Esa portera de los bajos Esa portera de los bajos Quítate de eso Las jovencitas de los bajos Se detienen preguntar por los amores Que me traen contento Yo se fue a las ocho, regreso a las seis Entro con la rubia, la morena también Conectan a mi cerebro Mi policía del pensamiento Si no me ponen la multa, caray Si no me ponen la multa me llevan preso Quítate de eso Quítate de eso Porque tu lengua es mi cruz Tu cumpila es la azul Cuchillo pa' mi recueso Quítate de eso Quítate de eso Porque la envidia se te sale por los ojos Con la nariz Por ese culo de monumento Oye Quítate Quítate de eso Por favor Quítate Quítate de eso No tengo nada que ver con los sucesos Quítate de eso Aunque me cueste una multa Quítate Aunque me cueste una multa voy a preso Quítate de eso 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 Gracias por ver el video.